Hace unos días te informamos que DC Comics planea matar a su equipo más popular, la Liga de la Justicia, pero tal parece que no estarán muertos, sino se convertirán en dinosaurios. Y de eso y más te hablaremos en el video de hoy. Hola a todos, soy Decotapia y este es mi canal de cómics y hoy te presentamos Jurassic League, lo nuevo de DC Comics. Los cómics nos han permitido conocer las vastas posibilidades del multiverso y en el caso de DC Comics, diversas tierras, 52 para ser exactos. Claro, solo en un principio. En estas tierras podemos ver a nuestros héroes favoritos en diversas formas, colores y representaciones, por lo que DC Comics ahora ha apostado por un universo de dinosaurios, presentándonos Jurassic League. Y es que DC Comics ha anunciado uno de sus proyectos más peculiares, pues ha decidido enviar a la Liga de la Justicia a tiempos prehistóricos. Jurassic League es una obra salida de las mentes de Juan Gideon y Daniel Warren Johnson. Esta es la asignosis de la miniserie. Conoces la historia. Un bebé escapa de la destrucción de su planeta de origen y es depositado en la Tierra para ser criados por padres humanos. Una diosa de una ciudad perdida defiende la verdad. Un tiranosaurus rex se pone al rostro de un murciélago para infundir miedo en los corazones de los malhechores. Esta trinidad heroica, junto con una liga de otros dinosaurios con superpoderes, unen sus fuerzas para salvar una tierra prehistórica de las siniestras maquinaciones de Darkseid. Suena peculiar y, por supuesto, muy interesante. ¿Pero qué han dicho los creadores sobre su historia? No sabía si era una buena idea o no. Sabía que quería dibujar estas criaturas. Me gusta la Liga de la Justicia, pero me gustan más como dinosaurios. Quería que cada dino fuera reconocido de inmediato como el héroe que representa. Si alguien lo viera y pensara, ¿qué personaje se supone que es este? Significaría que el diseño no tuvo éxito. Así que traté de elegir un dinosaurio que capturara la esencia de su contraparte humana para usarlo como base. Según sus creadores, el cómic tomó su inspiración en series como Street Chunks o Las Tortugas Ninja. Jurassic League número 1 saldrá a la venta el próximo 10 de mayo de este año y contará con 6 números. Pero dime a qué opinas de este nuevo lanzamiento por parte de DC Comics. Debo decirlo, en cuanto a dibujos, se ve muy interesante. Aquí la pregunta es, ¿cómo rayos obtuvieron superpoderes estos dinosaurios? ¿Y cómo es que un dinosaurio se inspira en un simple murciélago para infundir miedo? Compárteme tu opinión. Te agradecemos por ver este video. No olvides compartirme tus opiniones en la caja de comentarios, ya que sin ustedes y su participación este espacio no sería posible. Y antes de irnos, le enviamos saludos a nuestros decomiqueros porque recuerda, este espacio lo haces tú. Y le mando saludos a... Algunos decomiqueros que han comentado en videos pasados. Al igual que ellos, déjame tus dudas, tus comentarios y nos vemos la próxima. Muchas gracias por ver este video. Aquí abajo te dejo mis redes sociales y te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. También no olvides activar la campanita y por supuesto, compartir este video con tus amigos. Y claro, regalarme un like. Yo soy Decotapia y nos vemos en el siguiente cómic. Gracias por ver el video.